Hola, en este video vamos a resolver un ejemplo donde utilizaremos suma de polinomios. El problema dice, se tiene un terreno en forma de cuadrilátero, donde se quiere acercar con malla. Si la siguiente figura muestra las medidas de los lados del terreno, ¿qué expresión representa la malla que se necesita para acercar todo el terreno? Lo primero que haremos es comprender lo que nos dice el problema. Este nos dice que se quiere acercar con malla un terreno que tiene forma de cuadrilátero. Y se nos pregunta sobre la expresión que nos representaría la malla que se necesita para acercar el terreno. O lo que es lo mismo, la expresión que nos representaría al perímetro de la figura. Veamos con qué información contamos. Tenemos las medidas de cada uno de los lados del terreno, las cuales son 5y-3, 4y, 4y más 2 y 6y-1. Para resolver el problema necesitamos recordar la fórmula del perímetro de un cuadrilátero, la cual es la suma de todos sus lados. En este caso, 5y-3 más 4y más 4y más 4y más 2 más 6y-1. Ahora, si estos valores los acomodamos de forma vertical, de tal manera que los términos semejantes queden en una misma columna, esto nos facilitaría la solución del problema. Observa, para resolverlo, primero sumamos 2-3-1 y esto es igual a menos 2. Y al sumar 4y más 5y más 6y más 4y, obtenemos 19y. Entonces, la suma de los lados del terreno es 19y menos 2. Observa que para resolver el problema, primero comprendimos lo que nos pedían. Después, identificamos las medidas de los lados, las cuales se encuentran representadas por polinomios. Recordamos la fórmula del perímetro. Acomodamos los polinomios de la suma en forma vertical, para así agrupar términos semejantes. Y finalmente, sumamos. Entonces, 19y menos 2 unidades representa la malla que se necesita para acercar el terreno.